El Ministerio de Salud a través del programa de infecciones respiratorias agudas hizo un llamado a la población para que tomen las prevenciones debidas respecto a las enfermedades que pueden afectar a las personas en la temporada de frío. Las recomendaciones para evitar quebrantos de salud son las siguientes. Respire por la nariz, no por la boca. Esto para que llegue aire caliente a sus pulmones. Por la tarde-noche, use cortinas o cartones en las ventanas para evitar que el calor se escape. Tape agujeros y grietas de paredes por las que pueda entrar el frío. Protéjase del sereno de la madrugada. En el día, ventile la casa. Abra ventanas y cortinas para que entre el sol. Use ropa apropiada como suéter, chumpas, perraje o reboso, incluyendo uso de guantes, corro y bufanda para proteger la cabeza, rostro y boca. Abrigue bien a los niños y personas mayores sin acalorar. Proteja la piel con crema humectante. Mantenga los labios lubricados y humectados. No se exponga a cambios bruscos de temperatura, especialmente de ambientes calientes o fríos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.